Yo quisiera ser mi chico para entrar por tu ventana Y robarme a la niña, a la niña más galana Mish, 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 mishito mío, casa ratones por los rincones Mish, 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 mishito mío, casa ratones por los rincones Yo quisiera ser mi chico para entrar por tu ventana Y robarme a la niña, a la niña más galana Mish, 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 mishito mío, casa ratones por los rincones Mish, 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 mishito mío, casa ratones por los rincones Yo quisiera ser mi chico para entrar por tu ventana Y robarme a la niña, a la niña más galana Mish, 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 mishito mío, casa ratones por los rincones Mish, 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 mishito mío, casa ratones por los rincones Mish, 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 m